Soy orgullosamente, y lo vuelvo a repetir, lajero de pura cepa. Hola, hola, yo soy una hija adoptiva de San José de las Lajas. Soy nacido aquí en San José de las Lajas y me siento orgulloso de ser lajero. Bueno, yo nací en placer de la Vía Clara, pero de muy pequeño vine a San José. Yo no puedo decir que tengo como tal un barrio, una zona, San José entero, sobre todo mi zona de nacimiento y mi escuela Manuel Alfonso. Nuestra gente son de lo más alegre, le gusta la música y las peñas. Es un pueblo que me relaja, donde quiero regresar siempre. Es un público amable, es risueño y sobre todo que goza bastante. Y en fin, adoro todos los lugares de San José, los lugares culturales. Sigan como están, siempre luchando para el antes, con tanta buena energía que hay en San José de las Lajas. Bueno, le mando un mensaje grande a San José que cumpla muchos años más y aquí estamos para lo que sea San José. 235 años es bastante, pero sigue el pueblo en pie, sigue luchando, sigue viviendo, sigue respirando y que siga con esa salud, que la gente siga con esa amabilidad, esa hospitalidad. Muchísimas felicidades a San José y a los Lajeros como tal.